Para ellos Newton no es solo una mascota sino parte de su familia, por tal motivo llegaron a la primera audiencia donde buscan poner un alto al maltrato de animales. Y es que Newton es un perro de 4 años, resultó con quemaduras en todo su cuerpo provocadas con agua hirviendo. La familia Sánchez dice conocer quien fue la persona agresora, pero no piden una indemnización, sino que la persona se disculpe y asuma el compromiso de tener ese tipo de hechos contra los animales. Nosotros estamos aquí ahorita en son de paz, nosotros hemos sido agredidos con nuestra mascota, él todavía está muy grave, ha estado por dos días vomitando sangre, llora mucho, tiene mucho dolor, sufre. Entonces hacer un llamado en primer lugar para defender los derechos de los animales. Sin embargo la persona señalada por las quemaduras de Newton no asistió a la audiencia, solo sus representantes, procedimiento que la delegada contravencional de mexicanos no permite. Tiene que estar ella presente, porque este es de convivencia ciudadana, los abogados no tienen, como dicen, la convivencia con la señora Rocibel, tiene que ser ella propiamente. La persona será citada para una segunda audiencia, en tanto la familia Sánchez dice que está siendo apoyada por organizaciones que velan por el respeto a la vida de los animales. Grupos en el país y fuera de este a la vez lamentan que no existan leyes para la protección de los animales. Afirman que casos por el de Newton pueden marcar un precedente. Con información de Linda Rivera, Jessica Rosales, TCS Noticias.